Y como os prometí tenemos el vídeo semanal donde vamos a analizar los mejores SBCs que tenemos esta semana Así que agárrense porque tenemos cosas muy interesantes que comentar Y es que hay otra cosa que os quiero decir Y los Tots de la Premier van a ser una locura Por ejemplo Salah tendrá 5 de skills Rashford va a tener 4 de pierna mala Vamos, que se vienen cosas interesantes Así que si quieres tener buena suerte con los Tots de la Premier Lo único que tienes que hacer es seguirme Y dejar un like en este vídeo con el canté la suerte aquí de testigo Dicho esto, vamos empezando con el vídeo chicos ¿Necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo? Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a IGVAUX La página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FIFA 23 Utiliza el código NICO para que te salga aún más baratas Y acuérdate de ver el tutorial que está en la descripción también Bueno, pues muchas gracias Y si no te quieres perder las mejores recompensas del año Puedes conseguirlas este FUT Champions sin jugar Verificado juega en tu cuenta Recompensas de Tots de la Premier Y bueno, pues tenemos plazas muy limitadas Quedan muy pocas, pero os aviso de que todavía hay Además de que hay una sorpresa Y es que como regalo La gente que contrate el servicio esta semana Va a tener acceso al VIP de tradeos gratis Hasta que finalice la temporada Si estás interesado, háblame por Instagram o por Telegram Que lo tienes en la descripción del vídeo Vamos con los SBCs Tenemos Deulofeo Que creo que sacamos un vídeo hablando de Deulofeo o SBC 4 skills, 4 de pierna mala Flashback interesante Hay SBCs mejores Hay mejores cartas a día de hoy Sí, pero es que este Deulofeo es muy barato Solo nos piden una plantilla para hacérnoslo Y es una carta que bueno, pues... Ahí está Piden 2.86 Pero en total piden 0.85 Y no sale muy caro esta carta Para una serie A, pues oye, no está mal Teniendo en cuenta lo que nos espera Que esto se me ha olvidado comentarlo Pero es que esta semana en los 2 de la Premier Nos espera un contenido en SBC Muy chetado Así que estar preparados para el vídeo la semana que viene Porque va a ser top Tenemos aquí al look de John Que lo tenemos, pues bueno Con 4 skills 5 de pierna mala No está mal Tema regate Pues un poco tronquete Sí, un poco tronquete Pero bueno, es el típico delantero alto Que salta, cabecea Que tiene mucho disparo Y que encima tiene esas 5 de pierna mala Entonces, pues bueno Es un buen complemento Para una plantilla de holandeses De la R-Device La verdad que está bien Y nos podemos coger Por ejemplo, este Virgo Portero Y estos dos, pues bueno Pues así tienen química Más alguna otra cosilla así De la R-Device Un tos asegurado de la R-Device O alguna cosilla de ahí Y pues ya te puedes hacer Una buena plantilla de liga holandesa Pues bastante competitiva Que es lo que importa Tenemos aquí a Chukwese Chukwese 90 de media Que nos piden solo una plantilla por él Y mirad lo que piden solo por este Chukwese Media 85 Y ya está, chicos Chukwese Chukwese tiene 4 de skills 5 de pierna mala Una carta que Como súper revulsivo está bien Aunque yo le habría puesto Antes las 5 de skills Que las 5 de pierna mala Realmente Porque Chukwese A ser extremo así Súper revulsivo Pero sí que rollo un poquito al Kent Se asemeja un poquito al Kent Por la agilidad y equilibrio que tiene El regate que tiene Y es además una carta Que es más fuerte Entonces tiene bastante más fuerza Entonces pues bueno Como un súper revulsivo Pues viene bastante bien Luego tenemos también Como SBC a destacar Tenemos La mejora de 5 más 85 Que yo personalmente No la recomiendo mucho Porque Te tienes que hacer dos plantillas No vale mucho la pena esta mejora Es de lo que menos me gusta De esta semana Tenemos Araujo de central Con 88 de ritmo Una bestia total La carta de oro Estaba muy chetada Al principio del juego Daba muchísimo por saco Y estamos hablando De la carta de oro Que estaba a descarte Pues ahí lo tenemos Una versión Súper mejorada De un Araujo Y ahí lo tenemos Lo malo es la aceleración Que tiene muy poca aceleración Engaña un poco Ese 88 de ritmo Tiene muchísima velocidad Pero la aceleración Malo el asunto Luego tiene mucho físico Defensa Y está bien No hay nada que envidiarle A cartas muy top Mucho más caras Media 88 Media 89 Sí Pero es que las medidas Están muy baratas Y se puede hacer fácilmente A poco que saques muchos Tots Ya lo tienes hecho Entonces bueno Tienes hasta Mañana para hacértelo Si ves esto a tiempo Tenemos el SBC De la mejora de Tots De la comunidad Un SBC Que tuvo polémica Tuvo polémica Porque Claro La gente abría este SBC Y le salía Tots Tots Moments Y claro Los Tots Moments Eran todos malísimos Y decía Oye me habéis engañado Y tal En la descripción No ponía eso Luego lo cambiaron Y a la gente Que le tocó un Tots Moments Le ha regalado Otro sobre de Tots asegurado Así que pues bueno Hay gente que va a tener Esa suerte Y bueno Pues es un Tots asegurado Barato y fácil de hacer Mea 84 Y nada más Te pido un Tots Y listo O sea fácil de hacer Mejora Tots Del Aredevice Muchísimo más fácil aún No te pide Ni siquiera Tots Fácil de hacerse también Así que pues bueno Tots asegurado Por probar suerte A mí Pues no me ha tocado Ni un Tots Que digas Buah Esto es una locura Pero bueno Hay que probar suerte Y ya está Yo como tengo limbo Hecho aquí en esta cuenta Pues no puedo hacerme El Tots asegurado No me merece la pena Pero bueno Tenemos Player Pick Héroe Que es un regalo Este Player Pick Héroe Es un regalo Porque pide solo Mea 84 Y 86 Esto es Está chupado O sea Esto es fácil de hacer Cuesta unas 100.000 moneditas Pero ojo Porque si te toca un héroe Así que digas Oye me ha tocado un Guinola Me ha tocado esto Me ha tocado lo otro Ojo Es de 3 selecciones Eso sí Pero bueno Si tienes un poco de suerte Pues bien No tienes donde echar las medias Ahora mismo Pues es un SBC A tener en cuenta La verdad Un SBC muy recomendable Y muy interesante Os recuerdo también Que en Objetivos Nos han puesto cartas Muy top Como por ejemplo El Hank Nos han puesto aquí El Joelinton Nos han puesto Más intercambio De Tots de la temporada Más puntos Esto por completar Algunas cosillas por aquí Ya está Ojo a esto chicos Ojo a esto En los Tots Nos van a meter La mejora de Liga Premium De la Premier ¿Sabéis lo que significa eso chicos? Sí Que el crafteo vuelve Que el crafteo vuelve Como el año pasado No 8 jugadores Sino 12 jugadores Así que Uff Qué pena De verdad Os lo digo Qué pena Tener Limbo De Ifs De verdad Lo digo Qué pena Pero es que Tiene mucho potencial Esa inversión Y no podía dejarla pasar Entonces Si no suben Durante los Tots de la Premier Pues me voy a perder La apertura de sobres Aquí en los Tots de la Premier Por suerte Voy a tener En la cuenta secundaria La cuenta de mi primo Posibilidad Para abrir muchos sobres Así que haré un super stock De brillantes Lo más probable El fin de semana Así que nada Cuando sale La mejora esta Aquí viene chicos Vale Esto es importante Esto hay que tenerlo en cuenta La mejora de Tots De De Premier Vale Sale A ver dónde está Sale el lunes Así que hasta el lunes Hay tiempo Con calma Tal Luego encima Aquí nos meten estrellitas Nos meten aquí partidos Y cosillas Así que Nada chicos Simplemente eso es lo que os quería comentar La verdad que Bastante bien Esperemos que los Tots de la Premier Estén a la altura El contenido acompañe Y no empiecen a hacer cosas raras Ni tonterías Así que Confiemos en que No esté nerfeado el evento De los Tots de la Premier Sea divertido Sea entretenido Y toquen cosas muy buenas Y todo eso chicos Todo eso Que hay que decir Se vienen vídeos muy interesantes Esta De cara a estos Tots de la Premier Se viene vídeo de crafteo De Tots de la Premier Se viene vídeo De un montón de cosas Así que Muy atentos Cartas que van a bajar de precio Los mejores SBCs Intentaré Cubriros toda la semana Con super contenido Nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta la próxima Un abrazo Y hasta pronto chicos Que tengáis un buen fin de semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!